Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien separe Amor De tu amor al mío Porque Si adorarte ansío Es que el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Con un poco de amor Con un poco de amor Y que es todo lo que ansía Es todo lo que ansía Mi pobre corazón Con un poco de amor Con tu amor Si tú sabes que te quiero Que tú eres mi esperanza Es la dicha que me alcanza Tú sabes cuánto ama Tú sabes cuánto ama Mi pobre corazón Amén